¡Hola, gentuza de Spiro! Soy Osorroso y bienvenidos a un nuevo capítulo, la parte 7 creo que ya de Spiro, este fantástico dragón que no termina en la vida. Y nada, a ver, estamos aquí en Creadores de Sueños, un nuevo mapa, o sea, un nuevo mundo. Y vamos a ver que nos depara este nuevo mundo y sus respectivos niveles. En el vídeo de hoy vamos a lo que es conseguir todas las joyas de este mundo y a empezar uno o dos niveles, ¿vale? Este será el primero, me imagino, torres embruzadas. Y nada, a ver que nos depara. Primer dragoncito del día, Mafi, a ver que tal. Los mundos son invencibles, pero eso no quiere decir que no tengas que atacarles. ¿No suena mal? ¿Ha dicho tontos? Bueno, 60 dragones ya. No sé cuántos dragones hay. No sé cuántos dragones hay. A ver si consigo todas las joyas rápido y así voy avanzando, ¿vale? Mierda, no sé cómo volver. Creo que se vuelve con eso que los torbellinos es eso. Si es por aquí. Vale, este me llevará al siguiente. Bien, bien, bien. Y este me llevará al principio de allí. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Mierda. Otro portalito ahí. Vamos a ver. Vamos a por los de allí. ¡No! Madre mía. Cabrón. ¿Aso no debatirá? O vaya. Este se supone que es el boss. Jackers. Mira, ya está aquí el... Ya se irá al portal. O sea, el globo aerostático. Aerostoteles o algo así se llama. Venga. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¡Chico! ¡Chico, Nico! Mira, este es el dragón y todo. Voy a por ti. ¿Esto qué es, tío? Si no puedo moverme, tío. Se me va a quedar enganchado el personaje ahí. Bueno, tengo que ir a por esos. A ver. Bien, soy muy listo ya. Punta bien. Vale. Dragoncito. Ficomo. Hola, Spiro. Bien hecho. Terminaré cuando le haya dado su merecido al Astin Ork. Muy bien. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué tengo que hacer. No dudo que lleve. Bueno, voy para allá. Me faltan joyitas. A ver si consigo esas joyitas rápido, que llevo ya cinco minutos de vídeo. Y vamos a ver el primer mundo. Corre, 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 corre. Esto es mío. Arriba. A por esos que ya no son grandes. Vale. Diez de... Ustia, diez joyas cada uno. A ver. Mira, ahí hay otro portal. Será de vuelo, me imagino. Mira, ahí hay un montón de cosas. ¡Eh! Ah, vale. Venga, venga, venga. Sé más burro. Venga, consigo lo de aquí. Qué burro, tío. Vale. Este lo ha matado, ¿no? Sí. ¿Dónde está la moneda? Ah, vale. Digo, no... No baja, ¿o qué? Pues nada, solo me faltan 50 joyas, espero. A ver. A ver. Vale. Vale, 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 vale. Llega bien. A ver, me pongo aquí para que no me pegue. Uh, hay unas cuantas joyitas. Bien, bien, bien. Y ahora esto. Creo que voy a hacer primero el de aquí, este portal, porque ya que estoy aquí, pues lo hago ya y... Vuelo helado. Bueno, pues chicos, vamos al primer vuelo. Vuelo helado. Estamos en creadores de sueños. Primer nivel vuelo helado. Tenemos 8300 joyas ya. Son 12.000, creo. O 13.000. Vamos a ver. Ahora, pues empezamos con los faros. Vamos a ver. No. Me falta un... Me falta un faro, tío. Voy a ver que hacerlo más de una vez, este. ¿Qué es eso? ¿El cóctel? Eh, puta. Qué mal lo estoy haciendo. Madre mía, chaval. Qué mal lo estoy haciendo. Mira, está aquí. ¿Y cómo pensaban que lo iba a hacer? No, tío. ¿Qué ordenes, tío? Primero los faros. Luego de los faros vendrá esto. Venga. Faros, luego cofres, luego barriles y luego helicópteros. Venga, pues faros. No, tío. Venga. Ahora si me caigo al agua también muero. No avanzo, eh. Venga. Tira por aquí. Venga. Vamos allá. Venga. Venga, haga la vuelta para atrás. Cofres, 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 cofres. ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿A por los barriles? ¿A por...? Mira, tío. Ese no me pillo, tío. Pues nada, lo dejo. 15 segundos. No me va a dar bien. Tío. Chacho. Es que ni de Blast, ¿sabes? O sea... Y si lo hago así, madre mía. Deberían darme un plus. Para cuando consigo todos los de un mismo grupo, tío. Yo creo que sí. Vale. Ahora por aquí. ¡Puah! Tío. Pierdo mucho tiempo. No me da tiempo, tío. Aquí no es. Es el siguiente lado. Madre mía. Súper difícil. Es que no me creo, tío. Que esto sea lo último. Es que no. Bien, uno menos de estos. Vale. Venga, 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 venga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tío, corre, vuela. ¡Qué malo estoy haciendo! ¡Uf! 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 ¡Qué malo soy! ¡Súper difícil! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! Madre mía, chacho. ¡Pff! Menos mal. Bueno, pues ya hemos hecho el vuelo. Creo que es el último vuelo ya de todo el juego. Espero. Porque es una mierda. O sea, es súper difícil. Ocho mil, ocho mil, seiscientos. O sea, se nota que cada vez se van complicando más la... Lo que es el juego. Está guay eso que lo compliquen, ¿vale? Que no sea... Simple ni nada de eso. No, tío, no. Va. Venga, tira pa' allá. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Salta! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ara pa' aquí! ¡Tira pa' allá! ¡Torres! ¡Uy, perdón! ¡Torres embrujadas! Creo que... Solo voy a dar tiempo a hacer este y como mucho uno más. Porque si encima cada vez se están complicando más. Caray eso es más dinero. ¡Ay, no! ¡Hostia! Esta no... No me gusta. Me cago en... Esto ya le hace luego un fuego especial, ¿no? O algo así. ¡Bum! ¡No persigas a mi a la madrilla! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! Corre, 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 corre Vale, corre, 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 corre Bien Ya me tendré que besar otra vez Que dura es la vida No tengo que pasar por ahí Lo bueno es que ella me encara Estoy perdiendo mucho tiempo Vamos Bueno, me he cargado primero Es algo Voy a cargarme al mago este Para que no me moleste, más que nada Y ahora vamos para allá corriendo, 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 corriendo Por el besito de la... Vale, venga, 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 venga Estoy encarado, estoy encarado, venga, vamos Corre, 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 corre Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Sopla 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 Corre, 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 corre No, no me da tiempo Bueno, ahora que no tengo que soplar Igual sí que me da tiempo Voy a intentarlo una vez más Y si no ya lo dejo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No te caigas, tío No Ya la volverán a salir todos Caca de vaca Esto es una caca de vaca Caca de vaca Es una caca de vaca Bueno, me ha dado tiempo a los que me tienen que dar tiempo Así que Ya yo lo he hecho Kosoko Joder, qué nombre les ponen, macho Eso ya lo sé, tío Lo hice en hechicero Ya lo hice Es que me lo explicas las cosas Me la explican tarde Así ¿Cómo voy a...? O sea, realmente no me sirve Venga Pues sí le he dado Y aquí hay otra Bueno, esto por la vida que he perdido antes Diez puntitos más Dos más Y beso de la hada madrina No estoy encarado No me gusta eso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Por aquí Y no parece que haya más No te caigas No Fue chalo Agabaslaslasla Joder, tío Qué burro Da un besito No, no me da tiempo Es imposible, tío Que me dé tiempo ¡Woohoo! Ah, vale Tengo que girar Coño ¿Qué es esto? Ah, qué beso, tío Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Uf, ahí me tiene que dar tiempo Hasta llegar hasta allá Me he ca... Coño O sea, aún me duraba Me lo he soplado por soplar ¿Qué coño, tío? Vamos a ver Vamos a ver que me dice Lútalo Eh, este mola Pronto tendrás la oportunidad De enfrentarte al más importante Nasty Nork Nasty Nork Uf, ahí me he dejado algo Uf, qué buena vista tengo Ouch Bueno, vamos a ver si llego Que no creo Si encima me pasa eso Ya Bésame mucho Está, ¿no? Ya lo he hecho todos No ¿Qué me falta? Uh, ¿Qué me falta? No sé que tengo que hacer... No sé que tengo que hacer... Me falta un dragón... No sé que tengo que hacer... ¿Y aquí por qué me faltan joyas? ¡Eh! Ahí hay algo... ¿Será eso? Sí, chicos, he perdido ahí una vida de gratis... Mira, ahí hay algo, tío... ¿Cómo que vaya, tío? No, tío, han vuelto a morir... Han vuelto a revivir... No sé que tengo que hacer, tío... No sé, no sé... ¡Pfff! 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 Uff, que estrés, tío, el no saber que tengo que hacer Y ya está, tío, el no saber que tengo ¿Cómo llego ahí, tío? Bueno, voy a hacer un pequeño corte aquí A ver, 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 lo consigo, lo consigo, lo consigo, sí Pues nada, era así Y aquí estás, dragoncito Ya eres todo un maestro de la super embestida, buen trabajo Hostia, gracias, eh Madre mía ¿Y cómo destruyó eso, tío? ¡Coño! O sea, aquí hay fiesta ¿Cómo consigo yo llegar hasta aquí y cargarme eso? Eso sí que es imposible, tío Ah, me voy a intentar otra vez No, tío Antes me ha salido la primera No entiendo, ¿cómo voy a cargarme a todos los bichos? Más que nada porque me faltan sus joyas No Igual no me faltan Igual son los del baúl ese y ya está Ay, de todas formas tengo que llegar otra vez Tío, ¿qué me pasa ahora? Venga, venga, sé más burro, sé más burro Bueno, chicos, pues no me va a dar tiempo a hacer más Más niveles, eh O sea, que Ay, mare ¿Pero esto qué es? Ay, Dios No me sale No me sale nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Concentración máxima Vamos, bicho 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 Vale Vale, vale Me cago en todo lo que se menea Puto morado azul Morado azul No sé ni lo que digo Puto dragón morado Es que claro, como baja la cabeza para embestir Pues no ve Y no puede ser esto, tío ¿Por qué gira tanto? Bueno, esto lo cortaré Es que es imposible, tío Es imposible ¿Cómo lo hago? Aquí hay uno que da besos ahí arriba Ya verás tú Ya verás tú Que da uno ahí arriba besos Che, tú Che, tú ¿Y ahora qué hago? Toma golpe Me cago en tu puta madre Asusídate Uff Uff Ah, es que bien Ojalá Ojalá Creo que ese fin Por fin Por fin Me faltan esas monedas Joyas Me falta Me falta Eh Te fría Ahora que he hecho, tío Ah, joder Bueno, chicos Bueno, chicos Pues después de media hora Aquí En el mismo nivel Por fin lo acabo Nada, espero que os haya gustado el vídeo Verme caer y 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 caer todo el rato Y fallar y fallar y caer 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 y ca